Buenas tardes, hoy vamos a hablar de indicaciones apropiadas de la angiotomografía coronaria. Para realizar el diagnóstico de enfermedad coronaria en el paciente ambulatorio, los médicos evalúan su carga de riesgo a través del sexo y la edad. Recordemos que el sexo masculino tiene una mayor predisposición al desarrollo de enfermedad cardiovascular a edades más tempranas. Luego observamos los factores de riesgo entre los que se destacan la hipertensión arterial y la dislipemia, que están presentes habitualmente en el 50 al 70% de los pacientes que tienen enfermedad coronaria. Y luego también evaluamos tabaquismo y hay tres factores de riesgo que se consideran a la hora de pedir una tomografía multi-slice que habitualmente no están dentro de los scores de riesgo tradicionales, que son la diabetes, que está presente en un 12% de la población con enfermedad coronaria, los antecedentes heredos familiares y el estrés. Seguidamente evaluamos las características clínicas del paciente, si se encuentra sintomático, especialmente en los diabéticos que pueden tener eventos coronarios sin síntomas. Evaluamos las características del dolor, si es un dolor que aparece ante el ejercicio y que se dé con el reposo o que calma con nitritos, nos puede orientar a que el origen sea coronario. Y finalmente evaluamos la presencia de isnea como equivalente a anginosa. Luego continuamos con estudios no invasivos, entre los cuales el ecocardiograma es la herramienta de primera línea para evaluar la estructura cardíaca, evaluar la función y la motilidad parietal global y regional que nos puede estar hablando de alguna lesión coronaria. Seguidamente realizamos estudios funcionales, de los cuales el SPEC es la modalidad diagnóstica que más se pide en nuestro medio, prácticamente el 70 al 80% de los pacientes que son referidos a angiotomografía coronaria lo hacen luego de un estudio funcional discordante o dudoso y especialmente SPEC. Si el paciente presenta un estudio funcional de alto riesgo, angina típica o disfunción ventricular severa es muy común que se le solicite una angiografía digital, pero existen pacientes que presentan estudios funcionales que arrojan dudas diagnósticas. Y aquí es donde la angiografía coronaria por tomografía computada tiene un rol importante debido a que permite diferenciar a aquellos pacientes que presentan enfermedad coronaria de los que no, resolviendo estas dudas diagnósticas. Cuando comenzamos a hacer tomografía surgieron unas primeras indicaciones que, como pueden ver, estaban dirigidas a pacientes sintomáticos para evaluación de síndrome de dolor de pecho, dolor precordial de consultorio y se agrupaban en pacientes con probabilidad pre-tesis intermedia con electrocardiograma no interpretable o imposibilidad de realizar ejercicio. Estos serían pacientes con, por ejemplo, bloqueo de rama izquierda o que tengan trastornos como artrosis de miembros inferiores que no puedan realizar una provergométrica en bicicleta o en cinta. Esta indicación era una opción de los estudios funcionales con apremios farmacológicos con dipiridamolo o con dobutamina. Pero la indicación más común que veíamos en aquella época y, como pueden ver, en el punto 12 era la detección de enfermedad coronaria en pacientes con estudios previos en la evaluación del síndrome de dolor de pecho, en los cuales estos estudios serán equívocos o de imposible interpretación y podrían incluir tanto la argometría, la percusión miocármica, como el ecoestrés. Pero si nos detenemos en esta indicación no es realmente claro que es un estudio equívoco o de imposible interpretación. Esto no se desglosaba en las guías. Pero para homologarlo a nuestra práctica cotidiana podríamos decir que serían pruebas submáximas, insuficientes o discordantes. Y discordantes llamamos aquellas pruebas en las cuales, por ejemplo, la argometría es positiva y la percusión miocármica es negativa o viceversa. Y lo que más veíamos era la discordancia intraestudio, entre la argometría y la percusión o la motilidad en el ecoestrés. Y ahora voy a continuar con un punto que lo fui armando luego de varias charlas y de haber tenido contacto con los médicos derivantes. Y es, ¿qué piensa un médico cuando pide una angiografía coronaria por tomografía computada? En pacientes con dolor precordial persistente y estudios funcionales negativos, dudosos o discordantes, lo que piensa es, ¿tendrá enfermedad coronaria y no la estoy diagnosticando? ¿Sería un falso negativo? O no le puedo descartar que el dolor sea de origen coronario. Y esto es muy común, en ocasiones los pacientes presentan síntomas o persistencia de síntomas a pesar de un estudio funcional negativo, realizan reiteradas consultas y uno a veces no puede descartar fehacientemente que el dolor sea de origen coronario. Y en otro grupo de pacientes que van por chequeo asintomático, dolor precordial incaracterístico, que presentan factores de riesgo cardiovasculares como diabetes, BTIP, hipertensión y estudios funcionales con isquemia alegre moderada, lo que piensa el médico es, para mí no tiene enfermedad coronaria, pero el estudio funcional le dio positivo. Recuerden que en los casos que les voy a presentar a continuación, vamos a ver tres tipos de placas. La placa calcificada, como pueden ver en la fila de la izquierda, es aquella que tiene una mayor densidad que la luz o el contraste. La placa blanda, denominada anteriormente y en la actualidad no cálcica, es aquella placa que tiene componente lipídico fibroso, y la placa mixta es la que combina ambas, que habitualmente presenta un núcleo de colesterol y calcificaciones periféricas. Bueno, el primer caso que les voy a mostrar es un hombre de 61 años, hipertenso y lipémico, que venía en tratamiento con ramicrilis invastatina. Se encontraba asintomático y concurrió para hacer una evaluación pre-deportiva. Se efectuó una cámara dama, en la cual durante la prueba ergométrica se mantuvo asintomático, sin alteraciones del segmento ST, y alcanzó una clase funcional de 7.1 MET, pero evidenció, como pueden ver, indicado por las flechas blancas, un isquemia anteroceptal que estará indicando alguna deficiencia circulatoria en la arteria ascendente anterior. Como les mencioné anteriormente, esta es una discordancia entre la parte de la ergometría de la prueba funcional y el resultado de las imágenes de perfusión. Y esta discordancia entre el electro y el resultado de las imágenes era algo que nosotros veníamos viendo y que creíamos que en algún momento iban a ser volcadas con mayor claridad dentro de las indicaciones. Y esto lo vamos a ver al final de la charla, cuando mostremos las últimas indicaciones aprobadas por el Colegio Medicano de Cardiología. Bueno, y aquí se nos plantean dilemas, ¿qué hacer con el paciente o qué conducta tomaríamos? Una es iniciar tratamiento beta-bloqueante y limitar la actividad física. Esto en ocasiones no es fácil porque el paciente, como mencionamos, se encontraba sintomático. Y la otra puede ser solicitar un nuevo estudio funcional con apremio farmacológico para tener un forredito diagnóstico. Y en este caso podríamos optar por un ecoestrés para no administrar radiación al paciente. Otra opción es solicitar una angiotomografía coronaria para ver la anatomía y poder descartar la presencia de la enfermedad coronaria. Y recuerden que la angiotomografía tiene un elevado valor predictivo negativo que cuando descarta la enfermedad es muy seguro, muy certera y nos podemos quedar tranquilos desde que el paciente no tiene enfermedad coronaria. Y por último se podría pedir un cateterismo, pero debido a que no fue una prueba de alto riesgo ya que el paciente estaría sintomático o no estaría indicado. Al paciente se le fue que es una angiotomografía coronaria por tomografía computada y como pueden ver en el volume rendering no presentaba lesiones coronarias y aquí uno se quedaría tranquilo descartando la presencia de enfermedad coronaria y permitiéndole al paciente que realice actividad física sin inconveniente. El segundo caso era un hombre de 43 años, empresario con un alto nivel de estrés laboral. Su principal factor de riesgo era el estrés y el paciente tenía antecedentes de dolor precordial recurrente y persistente luego de una prueba ergométrica negativa. Y aquí podríamos estar hablando de una discordancia entre la clínica y el resultado de los estudios funcionales. Debido a esta persistencia de los síntomas se le solicitó una angiografía angiotomática. ...que como podemos ver aquí en el mapa 2D, presionaría no presentar enfermedad coronaria significativa y paciente no la traería. Pero evaluando detenidamente el estudio vimos una placa no cálcica o placa blanda a nivel de la arteria descendente anterior. ...que si bien no indicaría un tratamiento de revascularización, lo que sí orientaría en este caso a iniciar prevención cardiovascular con la administración de estatinas que como sabemos disminuyen los niveles de colesterol y hacen que las placas tiendan a transformarse en placas fibrosas o placas duras a lo largo del tiempo, disminuyendo la probabilidad de que esta placa se rompa. El tercer caso era un hombre de 53 años que presentaba un dolor precordial esporádico y recurrente. ...como factor de riesgo presentaba dislipemia y estaba tratado con cambios del estilo de vida y presentaba un score de Framingham de riesgo moderado. ...se efectuó una ergometría en la cual alcanzó una clase funcional de 12 METs evidenciando un nifra del nivel del segmento ST descendente o en ocasión por momentos rectificados que sugerían la presencia de algún grado de compromiso coronario. ...a ello al paciente se le efectuó una cámara gamma en la cual el paciente alcanzó una clase funcional de 8 METs en la ergometría, perdón, 8.9 METs sin alteraciones del segmento ST con una perfusión miocárdica normal y lo que pensó el médico es que quizá no presentó isquemia en alteraciones electrocardiográficas porque realizó un menor esfuerzo que en la ergometría. ...debido a este pensamiento se le solicitó una angiografía angioterapia coronaria y veamos en la imagen de la izquierda como se ve claramente indicada por la flecha una placa mixta a nivel proximal y hostial de la arteria descendente anterior que genera una estenosis leve pero como lo muestra la flecha negra presentaba a nivel del ramo latero ventricular de la arteria circunfleja una lesión significativa, expensas de placa mixta, bueno que en este caso debido a que presentamos enfermedad significativa en un territorio pequeño sin defectos de perfusión en la cámara gamma uno podría optar por el tratamiento médico y no de revascularización por lo cual este paciente se inició tratamiento con drogas beta bloqueantes, aspirina y estatinas con lo cual uno estabilizaría la enfermedad coronaria. Y en este caso vemos que el paciente se redondearía aquellos pacientes que presentan nuevos síntomas o progresión sintomática con estudios de estrés miocárdicos previos normales. El siguiente caso era un hombre de 62 años hipertenso y discripémico que presentaba un dolor torácico esporádico que persistió luego de una cámara gamma y él venía en tratamiento con atenolol 50 miligramos día, estatinas y aspirina. Lamentablemente no tenemos una buena imagen del trazado electrocardiográfico pero la prueba ergométrica de la cámara gamma informó que la prueba fue insuficiente bajo tratamiento beta bloqueante que presentó un infradesnivel de 2 milímetros y se mantuvo asintomático y con un comportamiento normal de la cámara gamma. En la cámara gamma se evidenció en la cámara gamma se evidenció en la cámara gamma se evidenció una isquemia inferolateral leve a moderada en el territorio probable de la arteria circuncleja que se visualiza en mejor cuantía en el eje corto en la imagen superior. Y bueno, por el score presentaba un score de suma de la premio de 5. Está entre un riesgo bajo a moderado y esto es lo que denominamos nosotros un estudio de estrés miocárdico equívoco. Aquí existieron dudas en el electro de fuerza si se mantuvo asintomático y presentaba una isquemia leve a moderada. Debido a esas diagnósticas, uno podría decir continuaríamos con tratamiento beta bloqueante y alimentaríamos antidea física, le podemos, como hablamos anteriormente, pedir un nuevo estudio funcional o solicitar una tomografía coronaria. Al paciente se le solicitó una quiotomografía coronaria que evidenció, como vemos en la imagen de la izquierda, una lesión severa a nivel de la arteria coronaria derecha proximal a expensas de una placa mixta. Como pueden ver, presenta un core central lipídico y talcio periférico. La arteria coronaria derecha era dominante, brindaba un ramo descendente posterior y un póstero intercultural con ramos pósteroraterales de gran extensión. Y como pueden ver en la imagen de la derecha, presenta una arteria circunfleja de menor extensión. Y en la imagen de la derecha abajo podemos ver que la arteria ascendente anterior presentaba una lesión mixta, que es una estenosis leve y una circunfleja sin lesión. En este caso podemos ver como en ocasiones la anatomía no orienta lo que dice la cámara gama. En este caso el territorio isquémico se debía a una lesión severa en la arteria coronaria derecha. Y bueno, en este caso al ser una lesión significativa y proximal, quizá estaría indicada la revascularización en vez del tratamiento médico. El último caso que les voy a mostrar es un paciente de 63 años de edad, sexo masculino, hipertenso, asintomático, que venía en tratamiento con drogas antiprotensivas y aspirina y se le realizó una cámara gama para estratificación. En la prueba ergométrica se evidenció un difray en el cimento ST de 2 milímetros de B4 a B6. El paciente estuvo asintomático y alcanzó una clase funcional de 12 meses. El estudio de perfusión fue informado sin evidencia de isquemia antacárdica. Lamentablemente no tenemos una buena imagen del eje corto en estrés a nivel superior, pero podemos ver que presenta una función adecuada y otro dato importante es que la función sistólica en reposo estaba conservada. Entonces aquí tenemos una discordancia entre el estudio funcional y el resultado de la prueba ergométrica. Al paciente se le fluctuó una ingiotomografía coronaria que evidenció una lesión significativa a nivel de la arteria descendente anterior proximal. Si bien como vamos a ver en la otra imagen el paciente presentaba una variante anatómica en la cual la arteria circunfleja se originaba en el seno derecho, pero como podemos ver esta es una lesión simil tronco, en ocasiones casos como estos presentan isquemia balanceada sin evidenciar en la cámara gamma un defecto de perfusión fija, sino que hay una hipoperfusión generalizada. Y en este caso es interesante ver como la lesión, debido a una placa mixta y es proximal a prácticamente la tifurcación de la arteria descendente anterior, dado que brinda un ramo septal de moderado calibre en la descendente anterior y un ramo diagonal de gran extensión y recorrido. Como les mencioné anteriormente, la arteria coronaria derecha no presentaba lesión y la arteria circunfleja se originaba del seno coronario derecho y por un trayecto retroaórtico se posicionaba en su territorio habitual y en este caso el territorio isquémico es un simil tronco. En este caso es quizá paradigmático, es muy difícil aquí, la conducta terapéutica se podría implementar una colocación de stent coronario, pero quizá lo más indicado sería un bypass, debido a que cuando uno coloca stent coronario se puede ocluir alguna de las ramas colaterales. Bueno, y ahora llegamos a este slide que nos muestra las indicaciones que, bueno, el grupo de indicaciones que más vemos en nuestra práctica clínica que salieron en el 2010 del Colegio Americano de Cardiología, y vemos cómo persiste o no han modificado la indicación de pacientes con el dolor torácico o ambulatorio, que tienen electrocardiograma no interpretable, imposibilidad de realizar ejercicio, con una probabilidad pretexto intermedia que no va a trabajar. Aquí en este grupo de pacientes son aquellos que, especialmente aquellos que tienen trastorno paradeambular, secundario a artrosis o a trastornos neurológicos, y sería una opción a los estudios funcionales con apremium farmacológico. Y las últimas tres indicaciones creo que reflejan lo que veníamos viendo en los años previos y en los casos que le mostré. Por ejemplo, la indicación de electrocardiograma de esfuerzo o ergometría normal, con persistencia de los síntomas, es un escenario en el que la tomografía es útil porque permite dividir las aguas, especialmente porque muchos de estos pacientes no tienen enfermedad coronaria y la tomografía tiene un elevado valor predictivo negativo. La siguiente indicación es la evaluación subsiguiente a un estudio de estrés miocárdico con resultados equívocos, y aquí resulta interesante ver cómo se plasmó lo que veníamos viendo. Lo aclararon lo que era equívoco o discordante, mencionando que es aquel escenario en el que hay una discordancia entre el electrocardiograma de esfuerzo y el resultado de las imágenes. Como vimos hoy, existen pacientes que tienen pruebas ergometrías completamente normales, sin alteración del ST, sin síntomas y defectos de perfusión leve a moderada. Esto genera un gran interrogante tanto para el paciente como para el médico. Y por último, la presencia de nuevos síntomas o progresión de síntomas con estudios de estrés miocárdico previo, en el cual es normal. O sea, esto sería un paciente con un SPEC negativo con persistencia de síntomas o que progresó un síntoma previo. Y esta indicación es interesante porque las guías de cámara dama establecen que luego de un estudio funcional negativo no es conveniente repetirlo antes de los dos años. Entonces, aquí es otro escenario en el que el médico en ocasiones se encuentra con un dilema, es decir, el paciente persiste con síntomas, pero el estudio de perfusión normal me está indicando que no tiene enfermedad coronaria. Para concluir, las indicaciones más solicitadas en nuestro medio serían estas. Y como les dije anteriormente, la mayoría viene luego de un estudio de perfusión miocárdica SPEC, siendo el estudio de ergometría más solicitado en la población joven. Entonces, aquí les voy a mostrar los dos escenarios en los que nos manejamos hoy cuando queremos ver la anatomía coronaria. Una es la angiografía coronaria, la angiografía digital convencional, y la otra es la tomografía computada. En la actualidad, cuando uno indica una angiografía coronaria convencional o digital, presentan enfermedad coronaria el 80% de los pacientes. ¿Por qué es esto? Porque cuando un médico solicita una angiografía digital, tiene la certeza o prácticamente la certeza de que el paciente va a tener enfermedad coronaria significativa. Y esto está más orientado a aquellos pacientes de alto riesgo, por síntomas típicos o por estudios funcionales de alto riesgo. Y aquí uno pide la angiografía digital para ver la anatomía coronaria pensando en la revascularización. En cambio, cuando un médico solicita una tomografía computada, una angiotomografía coronaria, el 70 al 80% de los pacientes va a tener enfermedad leve moderada y va a presentar enfermedad significativa más o menos un 20% de los pacientes y de esta va a ser severa con indicación de revascularización aproximada de un 10%. Entonces podemos decir que uno pide una tomografía coronaria para ver la anatomía y lucidar una duda diagnóstica y también para ver la carga y la extensión de la enfermedad anterior esplendor. Y para finalizar vamos a mostrar a través de este trabajo de Bamber Cohen, que es muy interesante, cuál es la utilidad hoy de la tomografía y se define como el valor incremental que presenta la tomografía sobre los estudios funcionales. Este fue un estudio muy interesante en el que evaluaron 541 pacientes con dolor torácico, ergometría positiva o alto riesgo cardiovascular. El objetivo fue evaluar el valor pronóstico incremental de la tomografía sobre la perfusión. Los eventos que evaluaron fueron muerte, infarto, y enzima inestable que requiera revascularización. Se efectuó un seguimiento a 672 días y se excluyeron para tener un resultado que no esté sesgado por el desvío temprano a revascularización, se excluyeron a los pacientes que se revascularizaron de manera electiva entre los 60 días. Como podemos ver, el 60% de la población eran hombres, de una edad de unos 59 años aproximadamente, que es lo que vemos en nuestra práctica. Bueno, presentaban hipertensión un 70% de los pacientes, un bajo porcentaje de hipertensión y un alto porcentaje de diabetes del 30%. La mayoría tenían probabilidad pretesa intermedia de enfermedad coronaria. Aquí lo que podemos ver es que la evaluación clínica y sumada a la perfusión miocárdica y a la anatomía coronaria dan un adecuado resultado de predicción de enfermedad coronaria sobre y qué es mejor que la evaluación solo por la clínica y la perfusión o la clínica y la tomografía. O sea que aquí ya vemos cómo se complementan ambas. Y algo interesante, como lo podemos ver en la columna de rojo, es que si a esta evaluación le agregamos la presencia de dos placas blandas o dos placas no calcificadas, nuestra predicción es mayor. Y un dato interesante, que esto lo veníamos viendo también en relevamientos asistenciales en nuestra institución, es que aproximadamente un 22% de los pacientes con perfusión considerada normal con un estrés de suma de isquemia menor a 4 presentan enfermedad coronaria significativa y esto realmente es lo que vemos en nuestra práctica. Son pacientes que presentan perfusión normal y en su mayoría presentan dolor frecordiano. Y vean cómo, en relación a ello, un 24% de los pacientes con anatomía coronaria con enfermedad leve ausente presentan defectos de perfusión, muchos de los cuales son falsos positivos. Y con respecto al pronóstico, podemos ver cómo en el seguimiento, en verde, tenemos lo que consideramos el valor predictivo negativo alto de nuestro estudio. Cuando un paciente tiene enfermedad leve o ausente, realmente le va muy bien y más si tiene una perfusión normal. Estos son pacientes de muy bajo riesgo. Después tenemos en la línea roja un paciente de alto riesgo que quizá tendría más indicación de cateterismo, que son aquellos con perfusión positiva y enfermedad coronaria severa. Pero creo que el rol más importante de la tomografía coronaria está en este grupo de intermedio riesgo en el cual la tomografía puede discriminar el riesgo del paciente. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen enfermedad coronaria leve con defectos de perfusión o, en viceversa, tienen enfermedad coronaria mayor al 50% con perfusión normal. Creo que este grupo es el que tiene más utilidad la tomografía multislice y que reúne a aquellos pacientes con enfermedad significativa que no produce isquemia o aquellos pacientes con defectos de perfusión que pueden ser considerados falsos o positivos. Entonces, para finalizar, quiero que recuerden que la tomografía computada coronaria se solicita especialmente por su alto valor predictivo negativo para descartar la enfermedad coronaria. El 80% de nuestros pacientes no tienen enfermedad coronaria significativa y no es poco decirle a un paciente que no está enfermo o que no tiene estenosis severa. En segundo lugar, recuerden que la tomografía computada coronaria tiene un valor incremental sobre los estudios funcionales y que la mayoría de los estudios que efectuamos en la actualidad vienen luego de un estudio funcional. Y por último, recuerden que los médicos solicitan una tomografía computada multidetector cuando quieren dilucidar una duda diagnóstica. Si el médico tiene la convicción de que el paciente tiene enfermedad coronaria va a cateterismo. Si considera que el paciente de muy bajo riesgo no continúa con estudios complementarios. Pero en aquellos pacientes que tienen dudas diagnósticas específicamente en aquellos que tienen estudios funcionales discordantes o no concluyentes es donde realmente creo que la tomografía ha ganado su lugar y permite resolver pacientes complejos que en ocasiones persisten sin ninguna definición diagnóstica. Muchas gracias.